Estimados amigos de Yo Influyo, vale la pena insistir en el tema porque es un tema que con mucha insistencia se está manejando en la opinión pública, la legalización de la marihuana. Se han hecho varios grupos de análisis, diversos políticos se han manifestado por la legalización, esto en el contexto de la gran violencia que está suscitando por grupos narcotraficantes, concretamente en México. Sin embargo, volvemos a insistir en lo mismo. ¿Qué beneficios traería la legalización de la marihuana en nuestro país? ¿Qué beneficios para la sociedad, para los jóvenes, para todas las personas en general, traería que la marihuana, concretamente, pudiera comerciarse sin ningún problema? Primero que nada, hablemos de un tema de salud. Y enfocándolo en el tema de los derechos humanos también. Pues muchos dicen, y volvemos a insistir en ello, tenemos el derecho de meternos lo que queramos o lo que no. Sin embargo, viéndolos desde un tema mucho más profundo del ser humano, nosotros tenemos el derecho y la obligación de cuidar nuestra salud. El Estado, el gobierno, las políticas públicas, tienen que crear los mecanismos para favorecer la salud de todas las personas, de todos los ciudadanos. Sería una incongruencia que el Estado, el gobierno, que la sociedad en general, permitiera algún tipo de actividad, algún tipo de consumo que afecte al ser humano. La legalización de las drogas es un tema difícil, es un tema complejo que se tiene que estudiar a profundidad, que se tiene que analizar, pero principalmente para ver la forma de contrarrestar este problema tan grave que es la drogadicción en sí, pero también la violencia que genera en todo su entorno. La salida fácil no siempre es la mejor. Legalizar la marihuana puede parecer una salida sencilla para contrarrestar este problema tan grave. Sin embargo, legalizando la marihuana se va a acabar el narcotráfico. Hay muchísimas más drogas que se pueden comercializar. Hemos visto que grupos de narcotraficantes también tienen giros negros de pornografía, de venta de material ilícito, etcétera, armas, etcétera. No solo es la drogadicción en sí. Recordemos, la salida fácil no siempre es la mejor. El gobierno tiene la obligación de procurar los elementos necesarios para nuestra salud y nosotros como personas tenemos el derecho y la obligación de cuidar nuestra salud. La legalización de la marihuana nunca va a ser la mejor solución. Para YoInfluyo.com, Miguel Ayala.